Patricia Bullrich, tercera en la primera vuelta del domingo, manifestó su respaldo al postulante libertario Javier Milley en el balotaje de noviembre. El candidato oficialista y actual ministro de Economía, Sergio Massa, alcanzó casi 37% de votos frente al 30% de Milley. La urgencia del momento nos interpela a no ser neutrales frente al peligro de la continuidad del kirchnerismo a través de Sergio Massa. Esto implicaría para nuestro país, para nuestro pueblo, una nueva etapa histórica bajo el dominio de un populismo corrupto que condenaría a la Argentina a su decadencia final. La excandidata conservadora que logró casi 24% de los votos en la reciente contienda dijo que apoyará el cambio que representa Milley, con el cual se enfrentó a lo largo de la campaña. Yo anoche tuve un encuentro con Javier Milley, una charla respecto a lo que habían sido estas declaraciones en un ámbito privado. Nos perdonamos mutuamente. Junto a su compañero de fórmula, el radical Luis Petri, la ex ministra de Seguridad, indicó que su respaldo a Milley no implica un pacto para un eventual gobierno. Hoy la patria necesita que seamos capaces de perdonarnos porque está en juego algo muy importante para el futuro. El anuncio de Bullrich puso en evidencia las diferencias al interior de su coalición de centro-derecha, juntos por el cambio de la que fue abanderada. Mientras tanto, el polémico candidato de Libertad Avanza publicó en ex, antes Twitter, la ilustración de un león, como se apoda el economista, y un pato, el sobrenombre de la excandidata, Abrazados. Quien resulte ganador de las elecciones de Argentina deberá enfrentar una inflación del 138% anual, una pobreza del 40% y una crítica escasez de divisas en el Banco Central, además de una deuda de 44 mil millones de dólares contraída en 2018 con el FMI. ¡Gracias! ¡Gracias!